Hoy me acompaña en el estudio, pues, alguien que es de casa, mi estimado Paulo Bañuelo Rosales, secretario de la ESDAIR, para platicar, pues, de temas importantes que atañen al campo guanajuatense y que nos impacta también a todos los que vivimos en este estado. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Víctor, y aquí, como siempre, cuando se nos invita a una institución tan importante, no nada más para Celaya, sino para una parte muy significativa para todos los municipios del estado de Guanajuato, con mucho gusto y siempre de buenas para platicar de lo que está pasando precisamente en el sector agroalimentario. Así es, bienes prácticamente, lo veíamos antes de la pausa, o justamente cuando íbamos a iniciar la pausa, esta gira que has estado realizando, bienes de Coroneo, bienes de Santiago Marabatío, cuéntanos qué no viste haciendo por allá, Paulo. Pues, fíjate que antier estuvimos en San Diego de la Unión y luego en Dolores Hidalgo. En Dolores Hidalgo estuvimos repartiendo lo que es la fructosa, que es un alimento precisamente para las abejas. Al haber un poquito de sequía o un mucho de sequía en algunas partes, no hay floración, entonces no hay alimento para las abejas y tenemos que estarles ayudando. Desde que inició este gobierno del licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, creó esa política pública y fuimos a repartir precisamente a Dolores Hidalgo. Y de Dolores Hidalgo nos fuimos a San Diego de la Unión a entregar los cheques precisamente del seguro catastrófico del ciclo primavera-verano anterior y además entregamos más o menos cerca de unas 700 implementos, equipo pequeño para las mujeres y hombres del campo. Y bueno, el día de hoy estuvimos en Coroneo entregando lo que es el fertilizante para los productores que allá en esa zona ya sembraron y bueno, de ahí nos trasladamos precisamente al municipio de Santiago Marabatío donde entregamos fertilizante y entregamos también algunos vientres porcinos y entregamos también equipo para las mujeres, sobre todo como molinos, como algunas estufas ecológicas. Y así es lo que estamos haciendo precisamente, ayudándole a la gente porque hay aves de traspatio también, porque pues con las aves tiene la gente lo que es el huevo, lo que es la proteína precisamente animal cuando ya en un determinado momento alguna gallina ya no está poniendo, bueno, pues se la comen en caldo. Así es, gallina vieja hace buen caldo. Hace buen caldo, exactamente, así es Víctor. Y bueno, pues estamos con todo hoy precisamente con el tema de la sequía. Hemos entregado más de 10 mil pacas de 450 kilos cada paca. Los ganaderos del estado de Guanajuato, las dos ganaderas del estado de Guanajuato, le hicieron una solicitud al gobernador y bueno, y el gobernador con mucho gusto, estamos haciendo una bolsa de 28 millones de pesos para que compren alimento. Me parece que el sábado nos persinamos ahí con los amigos y amigas de Salvatierra y ya de ahí arrancamos y en todo el estado tenemos que estar apoyándolos. Crió también una política pública de 21 millones de pesos para alimento de los porcicultores, de los puercos que están precisamente produciendo los amigos que se dedican a la porcicultura y pues estamos con todo ayudándole a la gente, Víctor. Correcto, Paulo, tocabas ahorita un tema importante, el apoyo al campo en esta sequía. ¿Qué tan afectados estamos aquí en el estado de Guanajuato con la sequía? ¿Realmente estamos, digamos, en números rojos? ¿Estamos en una sequía preocupante para el estado de Guanajuato? Mira, la gran realidad es de que la sequía del 2022 la estamos pagando ahorita con los cheques que estamos entregando ahorita en el 2023. En el 2023, el ciclo primavera-verano 23, yo ahorita venía precisamente de Santiago Marabatío y ya venía lloviendo ahí por Salvatierra un poquito. En Acámbaro, me estaba diciendo el diputado César Larrondo que van dos días que llueve, o sea, ahí viene el agua. En esta semana tiene que establecerse ya lo que es la temporada de aguas y todo el mes de julio viene un poco cargadito de agua. Agosto se reduce un poco, pero en septiembre vuelve a continuar lloviendo. Entonces, lo que queremos es ahorita, es que los más de 500 a 600 obras y acciones como bordos, pequeños bordos de captación de agua, más aparte, todos los que hemos hecho se llenen, se llenen y los ganaderos, los productores tengan agua. Ahorita el problema que le vemos más fuerte es precisamente a los amigos ganaderos, a las amigas ganaderas, porque no tienen alimento. Entonces, les estamos llevando el alimento precisamente al norte, al noreste, y me parece que el lunes o el martes entregamos también en Tarimoro, en toda esa parte de ahí, y pues andamos con todo. Mira, Víctor, el Congreso del Estado, yo quiero agradecerle a todos los diputados que nos dieron un presupuesto más o menos entre mil millones de pesos, pero el gobernador nos ha dado más de 300 millones de pesos, entonces vamos a estar ejerciendo de puro Estado más de 1.300 millones de pesos para las mujeres y hombres del campo. Entonces, nada más del Estado, pero como estamos haciendo una alianza con cada uno de los municipios, seguramente que le vamos a estar llegando a un poco más de 2.000, 2.200 millones de pesos para el campo. Si nos apoyara el gobierno federal, pudiéramos hacer mucho más. Ahorita el tema del agua no es un tema político, yo lo he mencionado, de que el 80, 85% del agua se transforma en alimentos. Entonces, si tecnificamos lo que es el campo en el uso eficiente del agua, de riego por goteo, pues vamos a recargar los 20 acuíferos que tiene el Estado de Guanajuato, pero pues no nos dan ni un clavo el gobierno federal para eso. Entonces, estamos tecnificando entre 1.500, 1.800 hectáreas, cuando el Plan Estatal Hidráulico menciona que tendríamos que estar tecnificando entre 10 a 12.000 hectáreas. Entonces, pues así no vamos precisamente a reducir lo que es el consumo del agua en el campo. Correcto. Hemos platicado de esa pugna justamente del gobierno federal, ya te lo platicabas hace un momento, pero ¿qué han dicho? Digo, también no solamente es el apoyo al campo en la cuestión económica para los agricultores, también está la pugna por parte de los agricultores hacia la Comisión Federal de Electricidad que no baja las tarifas. ¿Cómo va ese tema, Paulo? Bueno, aquí, ojo, hay un eslabón muy importante que es la Comisión Nacional del Agua que tiene hackeado todo su sistema. Entonces, a la hora de que la Comisión Nacional del Agua va a un productor a que le extiendan la constancia del agua... ¿De qué es productor? Y que está consumiendo esa agua, se me fue el nombre, la concesión. Entonces, Sader le pide que le lleven la concesión y si no hay concesión, pues no hay lo de la cuota energética. En beneficio. En beneficio. Entonces, no sé si te diste cuenta, pero estuvimos en Salvatierra precisamente apoyando a la gente y a todos los que pagan precisamente el agua, el uso de la energía por el consumo del agua. Estuvimos ahí, tuvimos reuniones con la Comisión Federal de Electricidad, incluso fue también los amigos de Sader, mi amigo Rafa, fuimos y llegamos a un acuerdo donde como está perdido ese elabón por el hackeo del sistema que tiene la Comisión Nacional del Agua, están pagando los productores como que si estuvieran con la cuota energética del otro año anterior. Entonces, yo creo que ahí ya se está resolviendo ese tema. Nada más que la Comisión Federal de Electricidad me parece que en todas las agencias que tienen no se baja la instrucción como se baja en Salvatierra y como se ha bajado aquí en Celaya. Entonces, pero estamos en contacto directo precisamente con los productores. Ojo, ese proyecto del uso eficiente de la cuota energética, bueno, pues ya tiene muchos años y lo contabilizan como que si lo estuvieran dando para capitalizar las unidades de producción del sector agroalimentario. Digo, sí nos ayuda, hay que reconocerlo, que sí nos ayuda. Pero yo quisiera que le metiéramos al mejoramiento genético. Un amigo ganadero quiere ir a comprar un semental, quiere comprar semen para poder diseminar las vacas, quiere comprar algunas ordeñadoras, quiere comprar tanques de enfriamiento, quiere hacer silos de almacenamiento público. Modernizarse. Y no hay dinero del gobierno federal, hombre. Aquí, ojo, yo no estoy diciendo que les quiten a las becas de los adultos mayores, pero cuando a un adulto mayor le dan una beca, y si vive en la comunidad, lo contabilizan como que si va al campo. Eso no va al campo. Ese es un apoyo social, es un apoyo social que le están dando ahí al amigo o al joven que vive en la comunidad. Yo lo que quiero es de que ojalá pudieran de una buena vez apoyar como se apoyaba antes, que hacíamos una bolsa entre mil quinientos, mil ochocientos millones de pesos para poder apoyar a los ganaderos, a los amigos que se dedican al campo. Correcto. Cambiando ligeramente de tema y siguiendo en esta línea de la federación y de los apoyos, ya empezaron con las pre-campañas, ya empezaron, digo, dicen que no, no son pre-campañas, son elección para el próximo coordinador de Morena, para llevar la cuarta transformación, y ya andan por varios estados de la República. Ya vino la primera corcholata, como les dice el presidente de la República, Adán Augusto, aquí a Guanajuato. ¿Se tocó algún tema hacia el campo? ¿Se dijo algo al campo? ¿O simplemente para ellos el campo guanajuatense no existe? Simplemente reconoció que Guanajuato ha hecho su trabajo con el proyecto de agua, sí, para Guanajuato, pero no vemos absolutamente nada de que se concrete. Entonces, este... Perdón, que de hecho está congelado, ahorita en un reto más lo platicaremos. Está congelado porque justamente Adán Augusto, pues, era el encargado de palomear esa parte de Guanajuato, agua para Guanajuato, y el coordinador, el enlace de Guanajuato era Miguel Ángel Chico, y pues Miguel Ángel Chico le anda haciendo la campaña a Adán Augusto, entonces, pues, está detenido. No, pues ahorita precisamente lo que comentabas en la primera edición que estabas manifestando, decía un ciudadano de Celaya, de que los políticos tenemos que ponernos en los zapatos de la gente, del campo, de la sociedad, o sea, ese es el problema, entonces ya abandonaron ese proyecto, un celayense ya lo abandonó, y ya dice, no, pues ahí muere, yo me zafo, y eso no está bien, uno tiene que trabajar hasta el último minuto del día que te dan la oportunidad de poderle servir a la gente, yo creo que los guanajuatenses, como yo lo he dicho también, la otra vez que tuvimos un congreso internacional de la carne, donde vino el secretario Villalobos, yo le dije claramente, públicamente le dije que aquí en Guanajuato también hace aire, también pagamos impuestos, Víctor, ¿por qué no nos lo regresan en proyectos importantes para no usar tanta agua, para cuidar el medio ambiente, para cuidar precisamente el suelo? Vas a ver un día que no hay alimentos, vas a ver cómo nos vamos a batallar, por eso yo siempre reconozco el trabajo que hacen las mujeres y hombres del campo, que nos dan de comer, Víctor, nos dan de comer tres veces al día a todos los guanajuatenses que vivimos en la ciudad y a más de sesenta y tantos países que se van los productos de Guanajuato, el clúster más importante ahorita que hay en Guanajuato es el agroalimentario, me dijeron la otra vez que ya desbancamos al automotriz, porque como lo dice el gobernador, tú te puedes acostumbrar a bañarte con agua fría, tú puedes transitar por una terracería, pero jamás te vas a acostumbrar a no comer, entonces, ¿cómo? Y se jacta el gobierno federal de decir que estamos bien, pero estamos bien aquí en Guanajuato porque tenemos un gobernador echado para adelante, metiéndole dinero, metiéndole recursos y metiéndole corazón y además de que tenemos mujeres y hombres bien echados para adelante, la gente del campo no se raja. Así es. Paulo, el tiempo nos está comiendo y no quiero dejar pasar justamente ese mensaje que nos llegaba hace unos instantes, que decían, bueno, hace falta, pues no políticos, sino ciudadanos que se metan de lleno a la ciudad. La otra vez, ya pasó más de un mes que estuviste por aquí en el estudio y platicábamos del tema político, la gente después de ese día estuvo mandando mensajes de que ojalá Paulo Bañuelos fuera el presidente municipal, el siguiente presidente municipal de Celaya. ¿Ya lo has pensado? ¿Qué te han dicho? ¿Ya ha habido acercamientos? Digo, lo menciono porque ya a nivel estatal ya se empiezan a mover las piezas, aquí lo hemos platicado, todo parece ser que será una candidata por parte de Acción Nacional quien encabece la lista, al menos hasta este momento es lo que se visualiza aquí en Celaya, aún no se define el género, pero ya haya habido un acercamiento, ya has platicado con la gente de Acción Nacional, si va a haber oportunidad en caso de que sea varón el que represente la planilla aquí en Celaya. ¿Ya ha habido esa intención, Paulo? No, no, definitivamente yo no he tenido pláticas con nadie, yo he tenido pláticas con la sociedad, con la gente del campo, y yo creo que si en un determinado momento, yo no me descarto ni me encarto, pero yo creo que sí es importante que vayamos viendo los perfiles de aquí, de la gente que quiere aquí en Celaya, hay mucha gente que está apuntada, cuando menos ha levantado la mano, pero yo los invito a que sí trabajemos precisamente para la gente, que no trabajemos para otras cosas, mira, por ejemplo, yo bien a gusto, yo hoy es el día de mi cumpleaños. Ya te me adelantaste, yo te iba a felicitar ahorita, pero sí, hoy es tu cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, sí, hoy anduve en Coroneo, anduve en Santiago Maravatio, yo no descanso, precisamente sí tengo problemas en mi casa, por supuesto que tengo problemas, porque yo me hablan por teléfono y estoy comiendo y yo dejo el plato para ir a servirle. Uno es servidor público, Víctor, si no, no te alquiles. ¿Cómo es posible que muchas de las veces apagan el celular sábado y domingo y la gente anda desesperada porque es cuando se presentan muchos problemas de inseguridad, de muchas cosas que se presentan? Pues hay que estar siempre al llamado que hace la sociedad. Bueno, y tocando el tema, bueno, ¿a quién no le gustaría servirle a su gente, Víctor? Pero vamos a esperar los tiempos, vamos a esperar a ver qué dice nuestra institución política. Si es mujer, pues ni modo, pues ahí ya chafié. Ya será para la próxima. Pero si es hombre, bueno, pues si nos dan la oportunidad con mucho gusto para servirle a la gente. La verdad, yo a veces lo he dicho también, a mí me gustaría porque hay que subirse a los camiones urbanos, hay que ir a ver los hospitales, hay que ir a ver las escuelas, cómo están, hay que dar un buen servicio. Claro, y me consta, y por eso lo decía hace un instante, y no es, dicen por ahí, echar guayabazos. Digo, eres de los pocos servidores públicos que no solamente fueron a decirle a la gente en su debido momento cuando estuviste como diputado local, no fuiste nada más de, oye, pues dame tu voto para ser diputado, sino al día, al siguiente, ahora sí que en cuanto tuvieron la investidura de diputado, anduviste con la gente, anduviste, pues ahora sí que a tierra, a pie tierra, acercándose con los ciudadanos. Hoy eres el secretario de la ESAIR y cualquiera pensaría, estás muy a gusto en tu oficina, llevando el control, delegando actividades, y no es así. Vemos a un Pablo Bañuelos en el campo con los campesinos, preocupado, e incluso apoyando manifestaciones en Guanajuato, en Salvatierra. Vaya, eres de esos servidores públicos que no se les olvida, pues, de dónde vienen y a quién le tienen que servir. Y lo acabas de decir perfectamente, hoy es tu cumpleaños, que por cierto, ahorita te ponemos las mañanitas, mi estimado Pablo, te me adelantaste. Hoy es tu cumpleaños y por supuesto, en lugar de decir, hoy me voy, ahí están las mañanitas, en lugar de decir, yo me voy a descansar, me voy a festejar, aquí estás al pie del camión. Así que, pues, te felicitamos, mi estimado Pablo. Ojalá, ojalá que el día de mañana, pues, los tiempos se den y puedas ser parte de aquí, de Celaya también. No, muchas gracias. Sí, yo estoy a la orden para servirles. Y como dicen los japoneses, el día de tu cumpleaños tienes que trabajar triple. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Así es, pues, Pablo, de antemano te agradezco el que me hayas acompañado esta noche. Muchas felicidades y, por supuesto, un fuerte aplauso a nuestro estimado Pablo. Gracias, gracias. Pablo Bañuelos. Gracias, gracias. Una persona a quien apreciamos mucho en este espacio informativo, en este canal. Te deseamos un feliz cumpleaños. Ahora sí, mira, ya van a dar casi las 10. Ahora sí, vete a descansar poquito para agarrar vuelo para mañana. Mañana. Te deseamos, pues, que te las sigas pasando muy bien, que cumplas muchos años más, llenos de salud principalmente, y que, pues, bueno, sigan los éxitos y sigas, pues, adelante como hasta ahora, Pablo. Muchas gracias y muchas gracias a todas las mujeres y hombres de aquí de Guanajuato y a la orden, como siempre. Gracias. Mira, aquí rápidamente, antes de irnos a la pausa, porque ya me está comiendo el tiempo, aquí te mandan saludos, dicen felicidades a Pablo Bañuelos por su cumpleaños, muchas felicidades de los pocos servidores públicos que están al pendiente. Por acá dice otro más, bueno, esta es otra, una denuncia ciudadana, ahorita la leemos. Juan Luis Frías dice, muchas felicidades, Pablo Bañuelos, hombre ejemplar en todo sentido de la palabra, me dice por acá Juan Luis Frías. Y, bueno, siguen las felicitaciones, mi estimado Pablo. Así que, pues, pásatela muy bien. No, muchas gracias, Víctor, y a la orden, como siempre. Así es, pues, bueno, gracias, Pablo. Estamos al pendiente sobre cómo continúan las, esperemos que lleguen pronto las lluvias ya de manera concreta al estado de Guanajuato, estaremos platicando, pues, los efectos positivos de estas lluvias, y si no llegaran, pues, también para platicar cuáles serán los, el plan B para esta situación. Claro que sí, Víctor, con mucho gusto.